Bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de la Otra Mirada Educativa. Hoy conversaremos con el Dr. Rubén Reynoso. Hablaremos con Rubén de las subjetividades y de su relación con temas de investigación, formación docente y escuela. Bienvenido Rubén. Muchas gracias Luis por la invitación. Subjetividades e investigación, cuando hablan del método cartesiano, todo cuadrado, pareciera que el ser humano en la amplitud de su ser no tiene que ver nada con la investigación. ¿Tú consideras que sí es importante vincular subjetividad a investigación? Bueno, el fenómeno todavía es una referencia a dos de personal. Yo todo lo que he estudiado en mi vida, todo, desde que me he estudiado docencia, lo he investigado pensando qué pasa cuando la gente piensa. Eso me ha llevado por diferentes derroteros. Pero en el siglo XXI, nosotros en el mundo, pero fundamentalmente en Venezuela, requerimos construir investigaciones potentes que nos permitan abordar eso que llaman nuestros políticos la gran suma de felicidad. Y construir la felicidad ha sido una necesidad que los filósofos, los religiosos, los teólogos se han planteado en la humanidad. Sin embargo, en el siglo XXI, producto de los efectos que genera el capitalismo neoliberal, encontramos cada vez más en sociedades occidentales y en sociedades no occidentales, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, que es el país que tiene mayor índice de suicidio, fenómenos que se llaman los nuevos síntomas, problemas como la bulimia, la violencia, la drogadicción, la violencia escolar, que es un tema que se... ¿Colea del Norte, pero en Venezuela no? No, también, por supuesto. Son temas que queremos desarrollar. Y las ciencias tradicionales no dan respuesta a ese problema. Antiguamente se consideraba que la psicología y la psiquiatría eran suficientes. Pero como dijo Foucault, estudiando la historia de la locura, el tratamiento de los locos fundamentalmente fue una respuesta de la sociedad para apartar a los anormales, o lo que la sociedad consideraba a los anormales. Hoy en día parece que los anormales somos la mayoría. Y en consecuencia de lo que se trata es de construir investigaciones muy potentes que hagan posible que diferentes campos de consumimiento nos permitan abordar los temas que tienen que ver con la definición del futuro de una sociedad. Es decir... Más allá de la autoayuda, del coaching. Bueno, sí, pero es que la autoayuda y el coaching son mecanismos de lo que llama Foucault, por cierto, la gestión de la personalidad, que básicamente tiene que ver con el desarrollo de ser feliz y no te importen los demás. La construcción de la felicidad fundamentalmente tiene que ser una felicidad colectiva, porque paradojalmente el individuo solamente es individuo en la medida que está en el encuentro con el otro. Y esa relación del encuentro con el otro demanda de esos individuos la relación con la persona. Y esa relación no puede estar fetichizada, como decía Mar, no puede estar mediada por la relación mercantil, sino que tiene como unos elementos que van más allá de la relación mercantil que son fundamentalmente sustentables. Y todavía sigue en el campo de... Y en la investigación. Bueno, por eso, porque todavía sigue en el campo de la ciencia para decirlo en la investigación. Fíjate tú, si tú lo ves como un fenómeno típicamente biológico, bueno, el pensamiento es un sistema emergente. ¿Por qué? Porque no es material, pero hay una cosa que pasa en el cerebro que hace posible que pensemos. Ahora, si lo ves desde el punto de vista espiritual, es el sufrimiento del alma. Como lo veas, hay necesidad de la construcción, porque al final, cuando tú te comunicas con el otro y desarrollas los sentimientos, esa construcción y el desarrollo del sentimiento tiene que ver con el otro. Nadie hace sentimientos así mismo solamente. Ahora, el capitalismo ha querido creer que eso es así. En consecuencia, ¿por qué tenemos que hacer investigaciones? Tenemos que hacer investigaciones porque nosotros necesitamos ver qué variables están determinando, afectando la felicidad. En el psicoanálisis, Freud decía que todos estamos enfermos de cultura, pero más allá de que estemos enfermos de cultura, que era un poco el hombre neurótico, hoy en día va más allá del hombre neurótico. ¿Hablas del capitalismo y el socialismo generó felicidad? No, porque lo que pasa es que el problema no es el capitalismo, el socialismo, sino la revolución industrial y los patrones de desarrollo que se estructuraron. En consecuencia, hay que buscar mecanismos, porque en el socialismo fue terrible, porque fue el problema de la opresión y el totalitarismo y el pensamiento único. Entonces, lo cierto es que los modelos de sociedad que se han existido hasta ahora, o en el campo socialismo, o en el campo capitalista, no han generado la felicidad añorada, que es un poco lo que buscan los utópicos cuando plantean la idea de una sociedad justa. En consecuencia, pero la ciencia como disciplina tampoco se han dado respuesta. Han buscado soluciones parciales, pero no han construido la gran respuesta. ¿Entonces tenemos que irnos a una montaña ahora? No, tenemos que construir investigaciones potentes donde diferentes disciplinas contributan al desarrollo de esas investigaciones y que eso permita que los gobernantes puedan, con esas investigaciones, tomar decisiones acertadas, hoy pertinentes en materia de cómo construir la felicidad. Si eso es una montaña, es una montaña cera, hermano. Lo que te quiero decir, sin problema mágico-religioso, es que al final lo cierto es que lo que tenemos no es suficiente, y no es suficiente, y por eso es que se habla de crisis civilizacional. Se habla de crisis civilizacional porque las respuestas que la sociedad ha construido hasta ahora, no solamente que no nos han servido, sino que además tienen en peligro el planeta. Ajá, pero entonces esa investigación no debe servir de alguna manera para formar los futuros docentes. Sí, sí, porque es que es una otra parte de la crisis. La escuela fue la gran invención de la modernidad para socializarla, no solamente para socializar a las generaciones jóvenes, por las adultas, como señalaba Dewey, sino que fue el gran instrumento de construcción de la niñez. En consecuencia, la escuela partió de cuatro principios, partió de lo simple a lo complejo, de lo cercano a lo lejano, y con un desarrollo secuencial de la realidad. Eso para poder replicarla. Claro, eso hoy no es posible. Y los maestros, el maestro y yo también, fuimos formados bajo un esquema que fundamentalmente se centraba en que nosotros enseñábamos, y muy poco veía al niño al cual... Cuando tú dices lo simple, lo complejo del currículo, objetivo general, objetivo específico, objetivo 1.1. Sí, la didáctica, la didáctica, o sea, la didáctica como el cómo, eso que planteaba un poco Comenio. Ahora, ese parámetro de estructuración, que además viene de la iglesia, fundamentalmente tiene una visión teológica de la enseñanza, en el sentido, no de la creencia en Dios, sino en el sentido de que había un ser superior que enseñaba a unos seres inferiores. No solo la iglesia, sino solo el capitalismo, insisto. Hay gente que la lógica socialista plantea que enseñar el manifiesto es suficiente, pero no vivir como en el manifiesto. No, porque es que, claro, casi estamos en planos atemporales, porque yo estoy hablando del siglo XVI y te voy a estar hablando del siglo XX, pero ciertamente, a mi modo de ver, uno de los problemas del socialismo es que no monto un modelo de escuela, porque la escuela socialista es tan escuela capitalista como la escuela capitalista, en el sentido de que una escuela estructurada, aparte de una relación docente-dicente, hoy en día los patrones de socialización están en las industrias culturales. Y un maestro que sea un maestro que tenga relevancia cultural, como diría Bernardo Sández, necesita ser un profundo conocer de los fenómenos culturales que se dan en su sociedad. Pero los muchachos a veces saben más de todo el desarrollo tecnológico que los maestros. Bueno, por supuesto, porque hay un rezago burocrático de la escuela, porque la escuela se convirtió en un aparato burocrático del sistema público. En Venezuela y en el mundo. Pero es que las universidades que forman docentes no están enseñando para la tercera revolución. No, ni para la cuarta, porque el problema es que son instituciones burocráticas. Normalmente tú no sabes, porque hablo de varias oportunidades, yo no hablo de escuelas universitarias, sino que hablo de escuelas, porque es que todas son fenómenos burocráticos. Y al ser fenómenos burocráticos, son unos destructores a los cuales después han estado dado una vuelta. Y entonces nuestras escuelas, fundamentalmente, y nuestras universidades, fundamentalmente reproducen el modelo del siglo XIX. Las investigaciones que yo hice a propósito del trabajo de la escuela en transición, apuntada en esa dirección. Pero entonces hay un fin de la escuela, o la escuela es posible repensarla en medio del nuevo desarrollo tecnológico. Hay un fin de la escuela legalmente, que le atribuye el Estado venezolano, el Estado de cualquier país. No, no, no muere la escuela. Lo que hay es construir nuevos patrones a partir de nuevos patrones de su desarrollo. Es decir, pero no quiero dejar de lado lo de la formación docente. Entonces, tenemos que tener un docente que sea una especie de animador cultural. Un docente que fundamentalmente sea un investigador que conozca y que tenga habilidades y destreza como investigador para poder conocer la realidad y discutirla con sus alumnos en clase. No es un maestro que llega a dar enseñanza, sino que es un maestro que viene a compartir enseñanza con sus estudiantes y direccionales. Y a recibirla, que también le da los estudiantes. Bueno, por supuesto, porque es una interacción. Y no lo que éramos nosotros tradicionalmente, que llegábamos a impartir un contenido, sino que fundamentalmente tiene que ver con un modelo de desarrollo. Eso implica romper las paredes de la escuela, no eliminar la escuela. O sea, es una escuela que se da en el aula, pero que se da en el patio de la escuela. ¿Las tecnologías son enemigos de la escuela? No. Lo que pasa es que la tecnología hay que trabajarla de manera más adecuada. Es decir, no es sustituir la tecnología por la escuela, ni por el padre, ni por la madre. Es la tecnología en diálogo con la familia. Porque ahí hay un problema de orden cognitivo, que es básicamente lo que yo estoy investigando en este momento. Es que tiene que ver con que si nosotros dejamos al niño solo con la tecnología, o a la niña solo con la tecnología, ese niño desarrolle problemas de cognición que posteriormente vamos a tener que trabajar. Lo que hay que hacer es acompañar al niño en su crecimiento, como siempre lo hemos hecho, pero ahora en vez de hacerlo con la cartilla, lo hacemos con la computadora. Todos hablan de escuela activa. Escuela activa con 40 estudiantes con alto desarrollo tecnológico es posible. Bueno, yo creo que una de las cosas que hizo Chávez y que nosotros tenemos que reivindicar es el papel que le dio a la educación. Y precisamente a partir de los logros que nosotros tuvimos estos 20 años, nosotros íbamos a pensar en una escuela distinta. En una escuela con 20 estudiantes, en una escuela de turno completo, en una escuela que afronte los retos de la sociedad. Yo creo que es muy bueno lo que hacen hasta ahora, pero es insuficiente. Y es insuficiente porque una escuela masificada no puede dar el diálogo necesario para construir individuos de la nueva naturaleza. En un minuto, hay un debate en Venezuela sobre el modelo de universidad para formar docentes. Universidad a la vieja usanza de la primera y segunda revolución industrial, tipo universidad pedagógica experimental o universidad del magisterio pensada de Simón Rodríguez. No, el problema es que es más complejo que eso. No es una relación pasado-presente. Es precisamente a partir de la determinación de nuestro pasado construir un presente que haga posible un futuro a partir de otros parámetros. Es decir, si nosotros decimos inventamos el ramo, ¿con qué inventamos? No vamos a inventar con el caballo, vamos a inventar con la computadora, que es lo que está en el siglo XXI. Nosotros no podemos enfrentar el principal imperio del mundo a partir solamente de la construcción subjetiva. Es de la construcción subjetiva, es con investigación de última generación, es con el desarrollo de nuevas tecnologías. Rubén, el tiempo en la escuela, ¿cómo juega el tiempo en la escuela? Fleto, es que yo creo que ese es el gran reto que tenemos como sociedad. La escuela de la modernidad es una escuela que uniforma el tiempo. Y al uniformarse el tiempo, los seres humanos tenemos pensamiento plano. ¿Qué significa uniformar el tiempo? Significa que el programa escolar, entras a las 7, a las 9, recreo, etc. Lo que hemos hecho toda la vida, que además es similar a lo que pasa en el trabajo. No puede ser que si en el mundo actual los patrones de trabajo están cambiando producto de una utilización diversa del tiempo. Yo creo que nosotros debemos trabajar el tiempo en dos planos en la escuela. En primer lugar, un tiempo simbólico, es un tiempo que opera a partir de los ritmos de la vida, que pasa mucho en las sociedades rurales, que la gente tiene el tiempo estructurado a partir de las cosechas y a partir de los ciclos de la luna, es distinto el tiempo del reloj, que fue una invención del capitalismo. Y en segundo lugar, un tiempo diverso, que da respuesta a los ritmos biológicos de los niños y la niña, y no a la estructura cosificante. ¿Cómo sería el tiempo el reloj? Bueno, muy sencillo, es que tiene que ver con un modelo de escuela distinto, porque tiene que ver con el currículum, tiene que ver con todo el mundo aprender lo mismo al mismo tiempo. Y tiene que ver con el desarrollo de un maestro que desarrolla tiempos distintos de acuerdo a los intereses de los niños. Y ese tiempo distinto es lo que hace posible una escuela diferente. O sea, una escuela que no está estructurada a partir de un currículum plano, sino que está estructurado a partir de ejes de interés, donde los alumnos son agrupados, no por edad, sino por áreas de interés. Y esa área de interés es independiente de la edad del niño, porque tiene que ver con lo que pasa en la sociedad, que gente de edades distintas se reúne, y entonces tú construyes una sociedad distinta. Ahora, ¿por qué tiene que ser la misma edad? Se decía que era bajo la premisa de cuidar al niño. No, dejo a la premisa de tener un obrero, un obrero que se uniforme y que desarrolle ese modelo. Sí, y después hay un problema de estructuras cognitivas más o menos similares. Sí, fíjate, tú, por ejemplo, nuestras escuelas unificadas, tú que vienes del interior de la República, y las escuelas unificadas trabajaban niños de edad, o sea, que es posible hacerlo. Lo importante es que el maestro sea distinto, o sea, que el maestro tenga habilidades y destrezas que apunten al manejo. Pero eso requiere un Estado muy sensibilizado con los docentes, que por ejemplo tenga un salario muy digno para que el docente también tenga su tiempo dedicado a la escuela y no saltando. Bueno, tú sabes que es un problema de esquizofrenia venezolana. Todo el mundo habla de la importancia del maestro porque al final son los dos en política. Yo voy a ser feliz como maestro el día que el Día del Maestro se celebre el Miraflores como se celebra el Día del Periodista. En 30 segundos para terminar, recomendaciones para mejorar el sistema educativo venezolano. Transformar profundamente la escuela a partir de un nuevo desarrollo tecnológico que haga posible un maestro distinto. Muchas gracias, Rubén. Hablamos hoy en la otra mirada educativa con Rubén Reynoso. Hablamos de subjetividades, de investigación, formación docente y la escuela, la nueva escuela que requiere el país para las profundas transformaciones que tenemos de cara al siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.